Lo huelen. Me encanta el olor a rata confesada por las mañanas. Sí, Nova ha confesado, alias Novita y demás. Y nos ha contado muchas cosas. Por supuesto, siempre nos van a contar su versión, la de la historia. Esta persona, que es de Chile, nos ha hablado y ha quemado también a otra persona en su confesión. Me encanta. Es algo que es maravilloso que pongan a más gente en mi radar. Junto con mucha gente que nos manda información, gracias a todos. Sigan enviándola, la seguiré procesando a medida que lleguen. Así que, continuamos. ¿Qué ha dicho el señor Nova? ¿Cómo van a ver ustedes en esta conversación grabada? El señor Nova, pues es un nene. Un nene. El señor Choclo es el que obtiene la confesión del señor Nova, alias Novita, aquí en el disco de Rankers del Top 250, en el que está confesando. Porque no le dejan jugar en un torneo. Sí, estoy viendo. Mira, nosotros jugábamos con este. Nosotros jugábamos con este. Ahí nos pasa, pues aquí nos enseña su Discord en directo y tal. Jugábamos con este. Como ven, lo primero que me llama la atención es que aparezca de aquí, que ya han buscado previamente al señor Godly para hablar con él. ¿Godly quién es? Pues es otro que está en nuestra red de tramposos. Ya un cheto confirmado. Nos busca a Ciro, que al parecer juegan con Ciro. Recuerden que Ciro es otro de los que también ya ha confesado, aunque parcialmente se ve que no fue del todo sincero porque nunca me habló de Nova y esta gente. Con este juego, Ciro. Sí. Y este está conectado con el guán que a mí me fundaron. O sea, con radioactivo parece que se llama. Y este está conectado con radioactivo. ¿Veis? Si es que los tienen agregados a todos. Si es que es maravilloso. Nada, ya ha confirmado tres de las líneas de metro que os puse en mi vídeo. En un momento. Ese, mira, ese. Entonces, de verdad lo que decía... Y mira, no tengo ni efecto con él. Pero de verdad lo que decía Noost, Oost y todo eso, que juegabas con chiteros en ranked. ¿No? Y si me acabas de decir eso. Otros ya le causaban de jugar con chiteros en ranked y él lo sigue negando. No, pero... No, o sea, te dije que... Puede que él no haya tenido contacto directamente con ellos, pero sus amigos sí. No jugaba con chiteros en ranked. No jugaba en eso. Nuke sí, o sea, Nuke quizás, pero... Nuke quizás. Sí. Para hacer nucleares quizás jugaba con chetos, pero en las ranked dice que no. Aquí está el problema de este tipo de gente, de las confesiones. Nunca he jugado en ranked con chiteros. Lo único que jugaba era LK. Y jugaba con el Repa, jugaba con este. Pero vamos a tratar con lo que jugaba. Con todo lo que hemos pasado con el LK. Este... Y nos habla de Repa, que es el trío de ellos. De Nova, de King, LK y demás. Y nos lo procede a quemar. Repa, ¿estás viendo? Sí. Y un tal It's Ferralon o Don Pelano. Que también, bienvenido a mi radar calienta que sales. Aperiguaré todo lo que haya que averiguar sobre ustedes. Y así es como uno va estableciendo conexiones. Alguien ve que se le ha pillado jugando con tramposos y decide hablar y empieza a soltar nombres. Y ahora se investigan el resto de nombres. Bienvenidos al episodio 14. Pero Tyson, ¿por qué entonces Nova tiene la línea rosa de su amigo Chetama? Porque son los maravillosos vídeos de Chetama los que nos dan la pista. ¿Con quién está jugando Chetama en... Un pase de broce a iridiscente en 24 horas? Bueno, bueno. El todo poderoso AA con el poderoso Novita y un tal... No sé cómo llamarte. De Zonto, Cento, ZXNTO. No sé quién eres. Calienta que sales, te voy a buscar. Bien, tras esta confesión se abren nuevas rutas en la vía Sudermapark. Interconectan entre todos. Siempre que llega información nueva, todas las cosas se conectan. Podemos ver que It's Ferralon aparece aquí en escena junto con el señor Repa. Ya llegará a ellos. Aquí tenemos las señores Bustel y los señores Colmidadi que ya irán saliendo más cosas. Y como ven aparece aquí un nuevo nombre, Argenis. Argenis es de los veteranos. Está desde hace tiempo. Intentó subir fotos falsas como que usaba Cronus o como que usaba Haxx y demás, pedidas y demás para intentar justificar que él no usa ayuditas o no juega con tramposos y evitar aparecer aquí en la lista. Y lo ha estado evitando durante un mes. Pero es que ya sale en todas partes. Así que Argenis, que ya te dije calienta que sales hace mucho tiempo en Twitter. Aquí estás. Bienvenido al gráfico. ¿Qué tenemos sobre el señor Argenis? Que van a salir mucha gente. Vamos a verlo. Como ven tenemos cuatro fotos. Y alguno dirá, joder, Tyson no es mucho. Ya, pero es que las fotos hablan por sí solas. Las tengo hace tiempo almacenadas junto con más inteligencia que va llegando y la que me vayan mandando. En la primera foto podemos ver que están interactuando en un Discord. Lo censuro para evitar que se conozca la información. El informante que lo pasa esto. Está interactuando con el señor Mon, alias Monzón. Sí, el otro vendedor de trampas del Discord de Zetix. Que al parecer le acaban de cambiar el nombre. O Zadix o algo así. Le han cambiado el nombre del clan y todo. Para rebautizarse tras aparecer en mis vídeos y seguir estafando a gente. ¿Vale? El señor Argenis sigue interactuando aquí con más gente. Entre ellos, aparte de Mon, JL. ¿Quién es JL? Señoras y señores. Y nos vamos a la otra parte del gráfico en la que está aquí el señor Monzón. O JL es el otro cheto cazado, amigo directo y baneado de forma permanente recientemente del señor Lezama. ¿Veis cómo todos se conocen entre todos? Pues esa es la conexión que se establece entre el señor Argenis. Que como ven ustedes por aquí, que está en el gráfico, establece varias conexiones. Vamos a seguir leyendo estas fotos que ya no sé cuál era la que había abierto. Creo que esta era la primera, sí, correcto. Que sale aquí el señor JL. La siguiente foto tenemos al señor Argenis con Radix Sauceda. Sí, ese que compartió sus propios wallhacks en pantalla y demás. Pues aquí lo tienen. Aquí tienen al señor Argenis compartiendo fotos en las que hay hacks. En las que dice que estas fotos se las pidió a amigos suyos. Y que no son de él o que las sacó de Google o que las sacó de Internet. Y diciendo pues, busteos al DM y calienta que salgo yo mismo cuando le dije calienta que sales. Y aquí lo tenéis interactuando directamente con Begot que está por ahí, Zayisus, Zayarsin. Todos están en mi mapa, gente. Absolutamente todos. Recuerden, si nos vamos por acá en el gráfico, es que los tengo a todos localizaditos. Zayarsin que está por aquí. Son todos de la misma familia de tramposos. Todos. El señor Begot que también está arriba en el mapa, que ya lo visteis salir ayer. Y lo he dicho, todos conectan directamente con él y con Zayisus. Todos se conocen entre todos. Ah, y se me olvidaba, también interactúa con el señor Slyther que ven aquí, que también está en el gráfico. El señor Slyther estaba por aquí, por la banda alta. Es esta línea clara que viene por aquí. Esta línea clara que llega hasta por aquí, pasando hacia Bravenica. Y llega hasta el señor Slyther. Ahí está. Eso nos deja a otro concursante que entra en escena ahora. Que se llama Alejo Gamer, directamente conectado con Draco y con toda esta gente. Y con más gente porque me ha estado brindando información. No sé hasta qué punto cierta o no, pero algo me ha estado pasando. Y este señor, pues el señor Alejo Gamin, que aquí lo tenemos aquí. Tengo algo poco. Tengo poco sobre él. Pero sobre todo que ofrece servicios de boosting en Twitter y demás. Aunque la persona que me la ha estado mandando, no sé si es él con otra cuenta falsa o no. O sea, pero en fin. Y aquí lo tienen. Efectivamente ofrece núcleares, servicios de iridescentes, etcétera, etcétera. Y lo dicho, que hace carrilea a la gente y hace servicios de boosting y nucleares que están prohibidos por Activision. Por eso sale aquí con una caquita. Estás ofreciendo servicios y de momento no tengo pruebas de UQS chetos. Pero sí de que está haciendo, saltándose las normas competitivas de Cold Duty. Arruñándoles a ustedes las experiencias. Ayudando a gente a sacar nucleares y bustear cuentas ilegalmente en las Rankeds. Que ya sabéis que Activision está baneando ya por ellos. O sea que... Al lobby. Bien, toda esta nueva red chilena que está surgiendo y demás y colombiana. Nos lleva a la pregunta de dónde obtuvo Draco y King sus chetos. De dónde los sacaron, cómo obtuvieron sus trampas, etcétera, etcétera. Y las pudieron obtener de varias fuentes. Del Discord, del DMA de V12 de trampas. Pero a través de qué he conocido allí. Sería de Pequeño Zen, sería de Lezama. Sería de quién. Pues del otro amigo. Que sigue por aquí, que es la línea verde esta. Pistacho, que es el Chur. Chur resulta que no solo es una persona. Sino que también es otro vendedor de trampitas, amigo de todos ellos. Lo dicho, todos se conocen entre todos. Lo que nos brinda acceso a múltiple y más información. Que aquí pueden ver que no he ordenado. Porque además, Chur tiene varias identidades en el juego. Que va a hacer que esto se amplíe todavía más. Señoras y señores. Chur utiliza las trampas de inferno. No detectadas todavía por Activision. Por eso muchos de ellos todavía no se ven baneados. Hay muchos tipos de hacks. El de inferno, Activision está sufriendo para detectarlo. Igual que los DMAs y demás. Y lo utiliza sobre todo con pinchos USB extraíbles. Como nuestro amigo Chetama. Bien, dicho todo esto. Todos se conocen y demás. Nuestro amigo Chur se hace llamar Skyler también en Twitter. Bueno, en Twitter y en Discord. En muchas redes, ¿vale? Y aquí tiene una muestra de su Discord. Y utilizando trampitas. Que sí, Rolex Services. Con trampas para Call of Duty. Y además, ya están probando. Como pueden ver ustedes aquí. Que se ve un poco borroso. Los Chetos para Black Ops 6. Ya están probando los Chetos para Black Ops 6. Que ya los tienen. Ya los van anunciando. Como pueden ver aquí. Esto está obtenido con mala calidad. Lo tengo grabado en vídeo también. Pero se ve a esta calidad. Y existe. Y es real, ¿vale? Y verídico. Esta gente jugando. Que además obtiene y se pone identidades falsas. Y como ven, todos no se esconden. Llevan los hashtags. Marca de la casa del Discord del DMA de V12 de trampas. ¿Vale? Y no se ocultan. Y lo dicho. Aquí tienen una muestra de que esto está grabado en vídeo. Porque es que se compartió el mismo los Chetos y tal. Como los utilizan y demás. Y se graba en su propio Discord. Tienen un Discord privado. Donde entre ellos creen que yo no tengo acceso. Y pueden enseñar las cosas. También se hace llamar. Por aquí tenéis a iWodZ. Como veis. Y demás. Con el señor Alejo Gamer. Que han visto aquí ustedes antes. Con Chur también. El señor Alejo Gamer. Parece que está conectado desde la Playstation. Y jugando desde ahí. Eso no significa que no pueda llevar Cronus. Otras mierdas. ¿Vale? El señor Chur. El señor Zetacense. Y esto amplía el mapa. Porque el señor Zetacense. Tampoco. No sé si lo conocerán ustedes. Es otro que está cazado. Y entre las otras trampas que están utilizando. Es. Ya lo ven aquí. El DS4. Con las scripts de Rapid Fire. Slide Cancel. Doble Salto. Bufame. El famoso autopink. Que utiliza el señor Chetama. Como ven ustedes. Lo utilizan todo. Y como ven en mi gráfico. Todos están conectados. Porque así es lo que queda. Y como va pasando esto. Porque si se fijan. El señor Zetacense. Está exactamente aquí. A esta altura. Lo que pasa es que el croma. Me lo pilla del dedito. Lo voy a poner aquí en grande. Que está justo aquí arriba. Desde aquí. La línea del señor Zetacense. Que es la marrón clarita. Que va por aquí arriba. Va a llegar directamente ya. Hasta aquí abajo. Pasando por aquí abajo. Directamente hasta el señor. Alejo Gamer. Y de aquí. Va a seguir la línea. Hasta nuestro señor Chur. Que como ven. Cada vez está mejor conectadito. Y seguimos con el señor Chur. Que hay más cosas. Como ven aquí. Siguen pasando cositas. Y siguen pasando cositas. Como la clave de las trampas. Como activan las trampas en directo. Como configuran los hacks. Y demás. Y como pues. Les da igual. Como jugar. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? Y se van cambiando los nombres. Identidades. Todo lo que pueden. Y aquí lo tienen. Hoy subo 10% al top 250. Y enseñando el pincho USB. Con las trampitas. Como quien ha admitido llevar esto. Sí. El amigo Chetama. Son todo de su red. Y aquí tienen otra prueba. De que Skylar. También es Chur. Son la misma persona. ¿Vale? Tengo esta como un cambio de identidad. Para que ningún pendejo. Sepa quién soy. Ni nada. Rata cazada. Y eso nos va a llegar de vuelta. El señor Zeus. Que no es que sea muy listo. También amiguito de Chur y demás. Se ve que parece ser. Que tendrá algún otro disco. En el que él también ofrece. O vende cosas. ¿Vale? Y que quiere publicidad. Pero no se da cuenta. De que a pesar de que se ponga. El nombre de un dios. Muy inteligente no es. Y lo que has hecho. Es conseguir darme más pruebas. De más gente que utiliza trampas. Para poder quemarlos. Y confirmarme más gente que utiliza trampas. Y confirmar que todo lo que digo. Como siempre. Es cierto. Porque muy listo. No son estos chetillos amigos de Chetama. Así que este señor. Ha subido un montón de pruebas. Me reservo algunas. Para la sorpresa. La reaparición de Chetama. ¿Vale? Que va a ser muy bonita. Pero él nos ha ido confirmando. Muchísimas cosas. Aquí por ejemplo. Tenéis con Manny. Cuando hablaba con Manny y demás. ¿Vale? Que confirmando que Manny y él se conocen. Aquí le tienen con Optimus también. Que alias. Ya sabemos que también Simple. En este caso. Utilizaba la cuenta. Pero recuerden que Optimus. También era Melvin o Joker. Era otro cheto que estaba en el Discord. Aquí estaba la cuenta. Con la que le habíamos sacado. Vceus y tal. Aquí jugando. En su propio Discord. También confirmando. Exactamente. Que es su propia cuenta. Con la que estaba jugando. Con el señor Lezama. Y que se conoce por tanto al señor Lezama. Aquí le tienen encima. Confirmando que no se puede cambiar de nombre. Porque no le quedan fichas de cambio de nombre. Y que es actualmente. Como se llama es Vceus. Igual que cuando jugaba con Chetama. Aquí le tienen en su propio. Vídeo absurdo. Enseñando que antes también. Se cambió el nombre. Desde Zeus. Vtw. El mismo nombre que está en Discord. Mismo nombre. Con el que también juega con Chetama. En los vídeos de Chetama. Que también se hacía llamar Zeus. Simbolito de la carita. Con otra idea. Y que todas estas cuentas. Pues se las está ya funando Activision. Y aquí lo tienen. Jugando con Zeus. ¿Con quién? Con el señor. Totepoderoso. AA. Alias Chetama. Aquí lo tienen. ¿Eh? Aquí está. Y también con que juegan. Con Surprise. Y me confirma aquí el señor Zeus. Que el señor Chetama. También juega con otros Chetos. Que todavía no conocíamos. Y sí amigos. Gracias a la ignorancia del señor Zeus. Y al agradecimiento especial del señor Chetama. Por no borrar sus vídeos. Por decir que es inocente. Que si llegó al top 250. Sin Cheto. Sin jugar con Cheto. Sin Blas. 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 Conocemos. A otro nuevo amigo Cheto. Del señor Chetama. Señoras y señores. Les presento a God Beeper. Y Surprise. Que están. Directamente relacionados. Con Chetama. Directamente relacionados. Con Chur. Con Zeus. Directamente relacionados. Con Meni. Que es la línea amarilla que ven. Con el Discord V12 de trampas. Directamente relacionado. Con Pequeño Zen. Directamente relacionados. También con. El Clan Vitrix. Y señoras y señores. Perfectamente bien relacionados. Todos se conocen. Entre todos. Es una maravilla. Mi investigación. Lo dicho. No se escapa. Ni Dios. Y todos. Mezclados con el Discord de trampas. También de Phantom Overlay. ¿Qué tenemos en contra de dichos señores y señoritos? Eso es muy sencillo. Aquí tenemos al señor Surprise. Que esta es su idea de Discord. Para aquel que no la sepa. Vale. Aquí la tenemos por aquí. Esta es su idea de Discord. Así se hace llamar. Cualquiera que quiera facilitar más información. Pues ya sabe que estoy abierto a recibirla. A ver con quién más se juegan. Este señor se expuso a sí mismo en el Discord del Clan Vitrix. Compartiendo pantalla. Enseñando los chetos. Bien. Muy listo no era. Está 100% confirmado que he cheto directamente a través de todos los amigos que salen aquí. La trampa. De los amigos Manny, Urch y demás. Y toda esta gente. Está confirmadísimo. Y estaba jugando en... Llegué al rango más alto en 24 horas con el señor Chetama. Sí. En sus vídeos. Que ya lo han podido ver aquí. ¿Vale? Bueno. Perdón. En este. Esto es de... Llegué al... Pasé de bronce iridiscente en 24 horas. ¡Ja, ja! Quien ríe el último ríe mejor. Dijo el refrán. ¿Verdad? Bueno. Dicho esto. También tenemos aquí, aparte de suprice, al señor Godweeper. Que también está por aquí. Del cual me ha llegado siempre alguna foto. Llegó la misma foto de varias fuentes y demás. ¿Vale? En el que Tual tapan las cosas y demás. En el que él mismo quemaba a suprice. Bien. Como ven. Habrá que ver qué es lo que ocurre con el señor Godweeper. Me dicen que es cheto también. Pero ahora mismo carezco de información. El rata cazada lo tiene suprice. Y Godweeper aparece aquí relacionado. A la espera de que llegue más datos sobre él. Pero tranquilos. Que el señor Zeus ha sido tan amable de compartirnos más inteligencia sobre Chetama y sus amigos. Sin darse cuenta. Siguiente foto. Está aquí el señor Zeus en el Discord. ¿De dónde? De site. De trampas. Otra nueva conexión. O site. Que es el Discord. ¿De quién? Del señor Monzón. Del señor Zetix. Y toda esta gente que al parecer se han cambiado el nombre. Bien. Como ven ustedes. Todos se conocen entre todos. Es algo espectacular. Si la siguiente foto la tenemos jugando con ¿Quién? Con un tal con Crafty antes de cambiarse el nombre. Pudiera ser otro. Pero también hay un Crafty que recordemos está en nuestro gráfico. Justo aquí lo tapa mi carita. Es este Crafty que también juega con Resolve and Company porque todos se conocen entre todos. También lo he dicho por aquí. Que pudiera o no pudiera ser. Luego aquí lo tenemos en el Discord del señor Lezama. Porque no es muy listo como he dicho con unos señores que se hacen llamar Gordo Mamón, Gordo Mauricio, Baker YouTube y demás. Calienten. Que salen todos. Sobre todo si siguen apoyando a Lezama que ya sabemos que va a volver. Que recientemente se ha vuelto a cambiar su cuenta de Discord. Ya está preparando su regreso. Y del que no se arrepiente absolutamente de nada. Esto demás es a fecha 2 de agosto. El tipo no se arrepiente de nada. Y está preparándose para volver perfectamente. Aquí lo tienen el señor Zeus. Que después es muy gracioso. Porque para demostrar que no ha jugado con Lezama. Que él mismo me lo ha demostrado solo ya en las 3 fotos. Con todos sus nombres. Desde vídeos más antiguos a vídeos más recientes. Porque sale en todos. ¿Vale? O sea, sale en el... Sale como V-Zeus. En el de... Llegué al rango más alto en 24 horas. Como Zeus VTV doble y tal. Como Zeus con Carita en el anterior. Con las 3 cuentas de Zeus ha jugado con el señor Lezama. Y me pretende enseñar que no ha hablado con Lezama. Y que nunca. Con la nueva cuenta de Lezama que está utilizando ahora. Cuando la cuenta que utilizaba era Lezama D. La antigua. ¿Vale? Esta. Con la que tiene la carita. Muy listo no es usted. ¿Vale? Muy listo no es usted. Y aquí lo tienen al señor Zeus. Con su idea anterior. Decía que jugaba desde Xbox entonces. Desde la app de Xbox. ¿Con qué? ¿Con quién? Con Santiago. Sí. El otro cheto. Que también ya confesó en la llamada con Manny. En la que vendieron a Lezama. ¿Y con quién? Con Optimus. El otro cheto. ¿Ven cómo todos se conectan con todo? Alto aquí. Llevamos 20 minutos. Y todavía Netflix, Prime Video, etc. No han pagado por los derechos de esta serie. Así que habrá que esperar. En Disney todavía están a tiempo. Que yo puedo hacer perfectamente de mandaloriano. Que soy como un cazarrecompensas. Pero encima lo hago gratis. Así que nada. Señoras y señores. Hasta aquí. Las ratas cazadas de hoy. Amigos del señor Chetama. Nos vemos en el próximo episodio. Pero el cuesta y son llegó. Y con su mazo le juzgó. Que está casada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!